A continuación queremos mostrarles las diferentes medidas económicas que fueron aprobadas por el gobierno del presidente Luis Arce, que ya ha cumplido dos meses de gestión. A continuación revisamos los siguientes cuadros. Reactivación económica, medidas económicas aprobadas por el gobierno de Luis Arce. Entre ellos está el bono contra el hambre, un pago único de mil bolivianos y beneficia a más de cuatro millones de personas. Los adultos mayores recibieron un incremento a sus rentas de 3,3% y un incremento adicional extraordinario por única vez del 1,59%. Se ha aprobado créditos productivos con el desembolso de 911 millones de bolivianos con una tasa de interés del 0,5% a 15 años plazo. El presupuesto general del Estado 2021 proyecta una tasa de crecimiento del PIB del 4,8%. Además también se aprobó el reintegro del IVA del 5% para salarios menores a 9 mil bolivianos. Seguimos revisando las medidas económicas aprobadas por el gobierno de Luis Arce. Entre ellos está el impuesto a las fortunas para patrimonio mayor a 30 millones de bolivianos. El periodo de gracia de seis meses para créditos diferidos que reprogramen o refinancien sus créditos. Y por último está la subasta electrónica y el mercado virtual. Bien, hoy el tema central que abordamos en Economía Plural es hacer un análisis sobre la reactivación económica en nuestro país y también cómo está la economía en Bolivia. Tras dos meses de asumir el gobierno, el presidente Luis Arce se encuentra con nosotros para hacer este análisis. Mario Guillén, exministro de Economía, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación al programa. Ya son dos meses de gobierno del presidente Luis Arce. ¿Cómo usted evalúa estos dos meses de acuerdo a la reactivación económica que se ha planteado principalmente el gobierno? Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis de las medidas de corto plazo que han podido implementarse en estos dos meses. Las medidas más importantes, el bono contra el hambre es una cosa importantísima porque eso, más allá de darle a la población la posibilidad de tener un ingreso adicional, hace que también la demanda se vaya, digamos, mejorando. Hay una mayor capacidad de gasto de la gente y eso repercute también en una mejora en la economía. El haber desmontado los famosos decretos de exportación y haber generado, digamos, un fondo para sustituir importaciones son medidas que se han ido tomando importantes para el corto plazo. Eso seguramente ya vamos a estar viendo los resultados, como que ya estamos viendo el tema del bono contra el hambre. Pero ya las medidas de mediano plazo, digamos, por ejemplo, la aprobación de la ley de presupuesto, ya nos está dando una esperanza de que este año la economía va a mejorar, vamos a estar mucho mejor de lo que hemos estado el último año. Y nos da la esperanza de que ya, digamos, nuevamente la dinámica que tenía la economía en los últimos 14 años se vuelva a recuperar. Bolivia se ha caracterizado por ser un país líder de crecimiento económico por cinco años consecutivos, ya iba por el sexto. Sin embargo, el 2020 se han registrado cifras negativas, menos del 9,56%. ¿Esto debido a qué se debería? Bueno, en realidad, hay que ser muy francos y honestos en esto. La pandemia ha afectado, pero también una mala gestión gubernamental. O sea, si nosotros nos remontamos un poco al pasado y vemos desde noviembre del 2019, ya el gobierno que entró empezó a, digamos, a no generar gasto público, generar inversión, en realidad, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo económico, y empezó a restringir el pago de la inversión pública. Entonces, ya antes de la pandemia, digamos, febrero, marzo, ya teníamos cifras de decrecimiento bajas y, además, como que se había parado la economía. Yo siempre, a modo de, digamos, de jocoso, decía, con parada, que era el anterior ministro, la economía estaba parada. ¿Por qué? Porque él empezó a restringir el gasto público. Él quería bajar el déficit, pero lo hizo no pagando la inversión pública. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, una empresa constructora había hecho una obra, obviamente quería cobrar porque tenía que pagar a sus trabajadores y demás, y de pronto el Estado decide no pagar, el gobierno decide no pagar. Entonces, lo pones en apietos a la empresa constructora, pero también pones en apietos a sus empleados, a los gastos, a los proveedores. Entonces, van generando una parada de la economía y a eso se le suma la pandemia. Entonces, llegamos realmente a casi 10% negativo de crecimiento y de acuerdo a los datos que ya se están presentando, el crecimiento va a terminar, digamos, en diciembre en más o menos menos 7, 5 o menos 8%, donde ya te das cuenta que las medidas que se van implementando desde que asume la presidencia Ruiz Arce van mejorando la economía y en vez de terminar con menos 10 o un poco más, porque si seguíamos en ese rumbo podría decrecer más la economía, hace que la cifra sea negativa, pero ya no va a ser tan negativa como si hubiese seguido ese gobierno. Ahora, la proyección que se tiene de crecimiento económico para este 2021 es del 4,8%, ¿se podrá llegar a este crecimiento? Bueno, en realidad yo estoy muy optimista en eso, porque el propio Banco Mundial hizo ya un análisis de la economía de Sudamérica, hizo un análisis de la economía en Bolivia, y ellos mismos dicen que Sudamérica va a crecer al 3,7% y nos dan a nosotros como Bolivia un crecimiento de 3,9%. ¿Por qué optimista? Porque siempre el Banco Mundial subestima el crecimiento real. Históricamente, si vemos sus pronósticos, siempre han estado por debajo de lo que realmente ha pasado. Claro, lo que no toma el Banco Mundial es, por ejemplo, el nuevo presupuesto que se ha aprobado, por eso es importante. El presupuesto que se aprueba para este año, cuando el anterior gobierno hizo aprobar este presupuesto, estaba con más o menos 3,400 millones de inversión pública, y este presupuesto ya está mejorando eso hasta 4,000 millones. Entonces, esta inversión pública, per se, ya genera una mayor actividad económica y obviamente un crecimiento. Por eso es que yo creo que las cifras estas de 4,8% son bastante reales, digamos, para que se pueda llegar a tener ese crecimiento. ¿Cuáles son las medidas inmediatas, entonces, que debe asumir el gobierno para poder reactivar la economía? Bueno, en realidad ya las está tomando, el tema del bono contra el hambre es importante. El aumento de la inversión pública, o sea, volver a generar o reactivar esos proyectos que los dejó el anterior gobierno, porque dejó proyectos incluso a medias, por ejemplo, el tren metropolitano de Cochabamba lo dejó a medias. El reactivar nuestras empresas públicas, la planta de urea la abandonaron, hoy estamos viendo que tiene récords de exportación, además mejores precios, realmente la planta de urea va a también tener un buen desempeño, reactivar nuestras empresas públicas, eso nos va a dar también un apoyo al crecimiento, pero más allá de eso, el haber aprobado estos fondos a través del Banco Unión y del BDP para financiar a nuestras empresas, para sustituir importaciones, nos va a dar también la posibilidad de que ellos inviertan y generen mayor producción. Entonces, yo creo que si no tenemos una cosa como esta, el rebrote de la pandemia, donde también yo creo que se está actuando oportunamente, hay que ver con optimismo lo que va a pasar este año, o sea, las medidas que se están tomando, desde mi punto de vista, son las adecuadas y las necesarias para reactivar nuestra economía. También reactivar la inversión pública va a permitir generar nuevas fuentes de empleo, que se ha visto que las tasas de desempleo han subido en unos niveles que superan el 11%. No, claro, ¿qué pasó? En realidad, o sea, disminuye la inversión pública, obviamente las empresas constructoras ya no necesitan de sus trabajadores y empiezan a despedir. Como estas empresas constructoras también necesitan de insumos y demás, entonces esos insumos tampoco se genera movimiento para las empresas y estas empresas empiezan, obviamente, a reducir personal para poder subsistir. Entonces, todas estas malas medidas han generado que haya también desempleo. Al reactivar la inversión pública y generar nuevamente trabajo con nuestras empresas, porque eso es lo que hace, digamos, la inversión pública, también generas que vayas a tener más mano de obra, pero también ingreso, mayor ingreso para los trabajadores y lo que se traduce en capacidad de oro, en capacidad de gasto, y se va traduciendo en mayor venta por parte de los comercios. Entonces, es todo un círculo virtuoso que va, digamos, va mejorando o va generando una actividad, una dinámica en la economía. Para concluir, por favor, ¿cuál es el mensaje que damos a la población de todas las medidas que está realizando el gobierno nacional con este tema de la reactivación económica? Bueno, yo, yo, el mensaje, y creo que más allá de un mensaje, es lo que yo siento en la calle, lo siento con la gente. Es un sentimiento de esperanza, un mensaje de esperanza. Todos estamos muy optimistas, estamos esperanzados de lo que va a pasar este año. ¿Por qué? Porque hemos vivido realmente un año complicado, con pandemias, bajo crecimiento, poco ingreso, mucho desempleo. Bueno, entonces, a partir de que Luis Arce asume la presidencia, creo que todos tenemos la esperanza de que la economía mejore, de que mejoren nuestros ingresos y que mejore, digamos, la calidad de vida de la población. Se está tomando las medidas necesarias, entonces, hay un mensaje de esperanza. Yo, la verdad, creo que este año va a ser un buen año para la familia boliviana, para el país en general. Entonces, espero que debemos, todo lo que se ha planeado, o sea, se ha pensado que se va a hacer, o los efectos de las medidas, sean los adecuados. Y yo creo que, incluso creo que ese 4.8 que han puesto en el presupuesto, por ahí puede ser incluso mayor. Podría ser más. Sí, desde mi punto de vista, si estas medidas resulten el efecto esperado, tal vez el delquecimiento sea por encima del 4.8. Entonces, hay un panorama de esperanza para todos los bolivianos, de acuerdo a las políticas que están siendo implementadas por el Gobierno Nacional. Exministro, le agradecemos. No, gracias a ti, bueno, para cuando quieras estamos dispuestos a... Muchas gracias por toda la información y esta evaluación, el análisis que nos hizo el exministro de Economía, Mario Guillén, que nos acompañó hoy en Economía Plural, que estamos hablando sobre la reactivación económica en nuestro país y también la evaluación de los dos meses del gobierno del presidente Luis Arce.